Nosotros a través del CITAMI, el Sistema Tarefero Misiones, que es una plataforma informática donde tenemos el relevamiento de todos los trabajadores de cosecha de Germánate de la provincia de Misiones, estos trabajadores temporarios, que a partir de estos números somos los únicos en la Argentina que tenemos la trazabilidad de nuestros trabajadores. El pago del programa Intercosecha, que es un programa nacional porque ahora está en el paro de trabajo, se va a realizar a partir del 15 al 22 de noviembre, en una primera etapa, hubieron un grupo de mil trabajadores que fueron rechazados por Nación, que se va a hacer cargo de este pago, como lo viene haciendo la provincia de Misiones. Así que pueden ingresar a través de la página del Ministerio de Trabajo, trabajo.misiones.gov.ar, ahí ingresar a la plataforma CITAMI con su número de documento, saber si van a estar incluidos en este pago, qué día le va a tomar, es por terminación de DNI y esto se va a realizar a través del Banco Nación Argentina. Próximamente vamos a estar informando que estos son los trabajadores que no fueron rechazados por Nación, el pago que hace la provincia con un gran esfuerzo para estos trabajadores, que va a ser como lo venimos haciendo años anteriores a través del Banco Mocro. Ministra, ¿cuánto es el monto que van a estar persiguiendo? 24.000 pesos. El monto de estos fue también una gran solicitud de nuestro gobernador y de la provincia de Misiones que este programa en términos de cosecha tenga el monto de un salario mínimo vital y móvil. El año pasado se terminó en 10.000 pesos y hoy se consiguió a través de gestiones de nuestro gobernador en que el pago sea de 24.000 pesos a cada trabajador o trabajadora. ¿Se entiende un número de cuántos son minutos? Sí, nosotros tenemos un registro a través del CETAMI. Aproximadamente venimos registrando en este año 20, 21, 12.000 trabajadores, 12.000 trabajadores, 12.000 trabajadores, porque es un registro que se encuentra abierto, lo venimos actualizando, no solamente a los que se encuentran con recibos de novedes, sino a trabajadores Taneferos que no tienen este registro. Trabajamos muy fuertemente en que hoy un trabajador Tanefero puede, si tiene algún programa o alguna ayuda social, es compatible con el empleo registrado. Trabajando fuertemente en ello es un trabajo artesanal, pero bueno, Misiones, liderando también, esto tiene que ver con el registro de empleo.